Bueno, yo me llamo Silvia, soy artista 3D y 2D de videojuegos y bueno, en los últimos años me he estado especializando en el diseño de UI y UX y también en el arte de esto. He dado este año clases en el máster de arte digital para videojuegos. Estudié también ese mismo máster y tengo un grado en diseño. Y nada, pues eso, actualmente trabajo como UI y UX, tanto artist como designer. Estos son un poco los juegos en los que he estado últimamente. También he hecho cosas de diseño gráfico y todo en torno a la impresión y a las adiciones físicas de todas estas cosas. Y nada, eso, doy una asignatura de interfaz y animación en el máster de voxel de arte digital para videojuegos, donde vemos un poco, pues eso, como desde cero, cómo empezar a diseñar las interfaces y todo lo que hay que tener en cuenta para ello y su posterior implementación en el motor, para dejar la lista, para que la programación la enganche, digamos, en los juegos. Y os pongo el vídeo del máster donde damos esto. Si no se oye, me avisáis, pero creo que se oye guay. ¡Gracias! 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 Y el premio al juego más innovador es para Hell of Fame The Broken Frame ¡Gracias! 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 Vale, quito ahora lo del sonido, bueno creo que me he desmuteado, perdonadme que es que estoy un poco perdida con el zoom. Vale, me va a ir bien, ¿verdad? Que alguien se manifieste, vale. Bueno, pues vamos a empezar a dar un poquillo, vamos a ver un poco de, bueno la masterclass va a ser un poco de diseño de interfaces, tanto de el diseño como el arte de las interfaces, todo muy por encima, claro, porque lo desarrollamos ya en la asignatura del master. Y nada, os invito a participar en plan si tenéis alguna duda o algún comentario o algo por el estilo, que sea lo más llevadero posible, o sea que cualquier cosa que queráis comentar, sentíos libres de irme preguntando o cualquier cosa, aunque bueno, al final pues dejar espacio para las preguntas que tengáis y todo eso. Pero bueno eso, que sentíos libres de preguntar, que no tenéis que estar dos horas callados si no queréis. Dame un segundo que me muevo, que es que estoy aquí en medio. Vale, bueno pues va otra vez el vídeo. Vale, pues vamos a empezar por ver un poco qué es la interfaz, supongo que todos sabéis más o menos qué son las interfaces de los videojuegos o las interfaces en general. Digamos que es la parte que hay entre el usuario que está jugando al juego y cómo interacciona y el juego, el contenido que estamos jugando. Interfaz se refiere tanto a aplicaciones móviles como a videojuegos, lo que pasa que bueno, nosotros siempre lo relacionamos con los videojuegos, claro, porque es lo que hacemos. Pero bueno, se aplica, estos conceptos se aplicarían a ambas cosas, tanto a aplicaciones de móviles como a programas informáticos, como a cualquier tipo de cosa. Entonces vamos a ver un poco las diferencias entre UI y UX, que son dos conceptos que vienen siempre muy de la mano, pero son completamente distintos. Siempre se los engloba porque, bueno, dependen uno del otro, pero son distintos. Entonces, bueno, no sé si alguno lo conocéis, pero la UI se refiere, bueno, el término es User Interface y la UX es la User Experience. También hay muchas cosas como entre medias, pero bueno, a rasgos generales digamos que hacemos estas dos diferenciaciones. La UI, o sea, la UX es la experiencia completa del usuario cuando está interaccionando y relacionándose con nuestro producto con una serie de terminologías como la accesibilidad, el significado, el valor, por lo que siente el usuario cuando está interactuando con nuestro producto. Ya os digo, en este caso es con nuestro videojuego, pero en otros muchos casos puede ser una aplicación web o cualquier otro tipo de cosa. Y luego la UI es, digamos, la manera más visual en la que mostramos al usuario lo que queremos transmitir con esa experiencia. Entonces, es información que utilizamos para dar feedback al usuario todo el rato. Entonces, como conceptos, la experiencia del usuario tiene que ver más con el diseño interactivo y más con el diseño más que con el arte. Digamos que es donde nosotros establecemos qué lenguajes y de qué maneras vamos a interactuar con el usuario y cómo lo vamos a hacer. También influyen conceptos como la usabilidad, es decir, que funcione bien, que el usuario lo entienda, que transmita lo que nosotros estamos queriendo transmitir realmente a nuestro usuario dependiendo del tipo de producto que tengamos. En este caso, pues dependiendo del videojuego, yo que sé, dependiendo del tipo de videojuego que sea, ¿sabes? Pues quieres transmitir unas cosas o quieres transmitir otras y eso es muy importante. En la UX diseñamos también, pues eso, toda la funcionalidad, que todo funcione correcto, de la manera que nosotros queremos antes de hacer ningún tipo de arte ni ningún tipo de estilo. Lo hacemos todo con cajas y vemos cómo lo vamos a relacionar con el usuario. En esta fase, sobre todo, hay mucha parte de QA, de analizar a nuestros usuarios el target al que va a ir dirigido. Hay muchos juegos que son como juegos mucho de nicho, como pueden ser los juegos de estrategia, que tienen sus propios lenguajes y sus propias maneras de comunicarse con los usuarios. Entonces, cuando tienes ese tipo de usuario, quieras o no, esa persona que está como acostumbrada a ir a jugar a ese tipo de juego, que tiene el mismo tipo de lenguaje, independientemente de la compañía o del estudio que lo realice, como que lo va a esperar, ¿sabes? Va a esperar ese tipo de relación. Incluso le va a molestar que no se produzcan X tipos de situaciones o que devuelva el producto X tipo de feedback. Pasa mucho con los típicos juegos estos de estrategia, tipo Age of Empires, que hay usuarios como muy de nicho y muy cerrados que van buscando encontrarse un botón en un sitio y si se lo cambias de sitio, posiblemente no vaya a estar contento o simplemente no lo vaya a entender. Entonces, bueno, aquí componemos y establecemos jerarquías, arquitecturas de información. Es toda la parte más como de buscar, de analizar y de componer lo que va a ser ya no solo nuestra interfaz, sino nuestra experiencia del usuario, porque engloba mucho más que solo la parte, digamos, 2D de la interfaz, sino que engloba cómo se va a relacionar y otros muchos más conceptos de diseño. Bueno, en este apartado se hacen sobre todo wireframes y prototipos, es decir, todo con cajas, que nada nos distraiga, ni paletas de color, ni tipografías, nada de nada. Solo caja, 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 bloques de información y aquí va a ir esto y aquí va a ir lo otro, para ver realmente si funciona y poder hacer un prototipo. Por otra parte, la UI, que es la User Interface, sí que es un diseño mucho más visual y gráfico. Es, digamos, cuando la vestimos. Incluye tanto los puestos, entre comillas, más generales de UI Artist y de UI Designer, que son distintos. Uno, digamos, que coge lo que hemos hecho previamente como más en wireframe y lo deja como un poco más final, establece lenguajes para pasárselo al artista, que es quien termina de vestirlo y ponerlo con el arte final, y el otro, pues eso, es el artista. Pero aún así, la User Interface es más el diseño visual y el diseño gráfico de nuestra interfaz. Es donde nosotros establecemos cuál va a ser su identidad y cuáles van a ser sus guías de estilo, teniendo en cuenta, obviamente, el juego para lo que lo estamos haciendo, que tendrá ya posiblemente su guía de estilo de, pues si es 3D, pues tendrán una guía de estilo en 3D y un lenguaje. Normalmente la interfaz se suele hacer en un proceso más tarde que lo que se hace el 3D y el juego, aunque se va prototipando antes, así que suele ser la que se acopla un poco más, digamos, al estilo del juego. Pero normalmente van de la mano, sobre todo en juegos grandes, tienen muy buenas guías de estilo y muy buenas identidades, muy marcadas, y saber muy bien lo que quieres hacer es muy importante. Aquí igual establecemos colores, paletas, qué tipos de formas vamos a utilizar, pues qué tipografías, qué tipo de animaciones, si van a ser más o menos dinámicas, si vamos a tener animaciones en la interfaz o no, si las formas van a ser más redondeadas o mucho más duras, qué tipo de sombras... En general establecemos lo que va a ser el estilo de nuestro juego, de nuestra interfaz del juego, teniendo en cuenta el juego en el que lo estamos haciendo y todo el proceso previo de la UX, porque no van... digamos que la UI está dentro. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, es cuando empezamos a construir y aquí es donde hacemos ya el arte final de nuestra interfaz para integrar directamente en el motor. ¿Entienden bien la diferencia entre UI y UX? Podéis manifestaros por el chat, lo dejaré por aquí, abajo, en una esquinita. Vale. Esa es más o menos la diferencia a grandes rasgos. Luego, como todo, se desgrana muchísimo más y hay muchísimas más cosas que entran en juego en todo esto. Entonces, ya os digo, vamos a ver un poco por encima todo, porque es densito. Vale. Pues dentro de la UX tenemos una cosa muy importante que se suele dar normalmente en diseño y se deja más por alguna razón a un lado cuando se habla de interfaz en videojuegos, que es el game feel, que es básicamente la sensación de juego, que es la sensación que nos está produciendo un juego cuando estamos interactuando con él. Normalmente, ya os digo, se suele relacionar más con el diseño en general de videojuegos, en plan diseño de niveles, diseño de cómo va a atacar, cómo van a ser las animaciones y se suele dejar, por alguna razón que no acabo mucho de comprender, la interfaz bastante de lado y es súper importante para el game feel la interfaz, porque al final el usuario va a estar navegando a través de nuestra interfaz en el juego y se va a estar comunicando prácticamente todo el rato con ella. Aunque no creamos que estamos todo el rato comunicándonos con la interfaz, la interfaz nos va a estar dando feedback absolutamente todo el rato. Si recordáis cualquier tipo de juego, cualquiera, yo que sé, un juego de tipo lucha, la barra de vida va a estar moviéndose, si te están pegando, si no estás pegando, si tienes lista una habilidad, la interfaz te tiene que avisar de que tienes lista la habilidad, si tienes algo nuevo en el inventario, si has recogido algo nuevo, si el jefe final se está moviendo para la izquierda o para la derecha, pues todo ese tipo de cosas son las que interfieren en el game feel del juego, mucho aparte de diseño de niveles o de mecánicas o de animaciones. También tened en cuenta que hay muchos juegos en los que hay muy poquita interfaz, porque simplemente el juego no lo demanda y no tenemos mucha interfaz de usuario, pero hay otros muchos en los que un alto porcentaje de la interfaz es básicamente donde se desarrolla el juego. En juegos tipo, no sé, Age of Empires, el Tupo en Hospital, no sé, el Evil Genius, juegos de estos que son más de gestión, el Don't Starve, creo que era también. Todo este tipo de juegos, la interfaz tiene un papel muy fuerte, que si no se entiende pierde alto contenido de lo que quieres transmitir con el juego, que los menús se abran rápido en un juego en el que es muy dinámico y necesitas que se hablan rápido. Por ejemplo, no sé, en el Red Dead, cuando estás con el menú radial, que tienes que elegir las armas o en el Last of Us, que tienes que poder, igual, elegir las armas de una manera como muy fluida y muy rápida, pues todo ese tipo de cosas, si no las tuviéramos, pues haría que nuestro usuario estuviera bastante más descontento de jugar a nuestro juego. Estoy segura que tenéis algún juego en mente que habéis dicho, es que lo he intentado jugar un montón de veces, pero es que hay cosas que me están, que no sé qué son, pero hay algo de este juego que me tira para atrás, que no me acaba de convencer, en plan, cuando pego, pues no siento que estoy pegando, o cuando salto, pues no siento que estoy saltando, pues todo ese tipo de cosas, que a mí me ha pasado, vamos, de jugar a juegos, dejar de jugarlos, pues bastante menos que eso, son las que intentamos tratar con todo este diseño de interfaz para que no ocurran, al menos por nuestra parte, que es la que tiene que ver con la interfaz. Luego ya en animación, pues, y en el resto de cosas, pues ya se apañan ellos como pueden. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de game feel aplicado a interfaces, como puede ser el Dishonored 2, que tiene todos estos movimientos de cámara, y todos estos menús que son tan dinámicos en todo el juego, y acompañan como toda la guía de estilo y toda la estética del juego. Aunque a mí se me hacen un poco locos en algún punto, cuando estoy jugando entre medias, me marean un pelín, la verdad. El Hollow Knight, por ejemplo, el sistema que tiene de cuando se está luchando, de cuando pega, lo de meterle como el slow, el ralentizado al personaje cuando está a punto de dar un golpe, pues son pequeñas cosas que al final son un todo. Igual, pues, que la interfaz te esté mostrando todo el rato, pues, qué está pasando, plantándote feedback todo el rato de lo que está pasando en ese momento. Bueno, aquí hay otro, creo, de pegar. ¿O es el mismo? Vale, el Persona 5, que no sé si lo conocéis alguno, pero en todo este tema de interfaces... Hecho spoilers, lo siento. Bueno, este se oye, creo. En la interfaz es exactamente igual que el juego. Está como muy conseguido dar todo ese feedback visual que te hace estar como en un todo. Igual, hay ciertas cosas que, bueno, creo que pueden abrumar algún tipo de jugadores, pero sí que es cierto que estos juegos japoneses, lo hablábamos en clase alguna vez, son como muy canon en muchas cosas y no les puedes sacar de ahí. Vale, bueno, hay otras pantallas, como por ejemplo en el Moonlighter, que están como muy bien conseguidas, como son los menús estos de inventario del Moonlighter. No sé si lo habéis jugado alguno, pero está muy bien. Y dan mucha información al usuario. Además tienen animaciones, no he encontrado el vídeo, pero tienen animaciones bastante chulas. Y todo este tipo de pantallas, pues, bueno, ayuda mucho al juego. De hecho, te pasas un gran porcentaje del juego navegando por estas pantallas, interactuando con ellas todo el rato. Entonces hay que tener en cuenta que eso, que hay muchos juegos en el que un alto porcentaje del juego se juega en la interfaz y si no se puede volver bastante tediosa. Aquí, más o menos, ¿queréis aportar algo? No sé, ¿algún juego que digáis qué buen game feel tiene esto? O me he acordado de este juego que me he molado un montón. Podéis interactuar. Al nombrar el Persona 5, me vino automáticamente a la cabeza la interfaz del Cathery Full Body también, que son del mismo, de hecho es de Atlus también, que tiene una interfaz muy consecuente con cómo va todo el tema del juego. No sé, voy a hablar un poco por encima de él, porque no sé si la gente lo ha jugado o no, que es de un chico que se va metiendo en pesadillas y transformado en oveja, es un poco una movida, pero que se ve todo eso en la interfaz también, en plan se ve reflejado, por así decirlo, que es una cosa que tiene Atlus mucho, en plan que te mete en la interfaz, como lo que estabas diciendo antes, de que es consecuente con respecto al diseño del juego. Sí, todos estos tipos de juegos en los que ves que la interfaz está como muy bien cohesionada con el resto del juego, se nota que tiene una guía de estilo y como que le han dado la importancia suficiente a lo que estaban haciendo y le han dado la importancia suficiente a la interfaz como para seguir con el mismo estilo, porque sí que es cierto que hay muchos juegos que optan simplemente por tener una interfaz genérica y para adelante, que realmente no te aporta mucho más, que sí que es cierto que algunos juegos lo necesitan y ya está, y son muy caros. No sé, los Call of Duty tienen una interfaz normal, plana, sin más, no es algo memorable que digas ¡Buah, qué bonito es esto! Es rollo que me acuerdo de este juego perfectamente, pero cumple su función, porque al final sí funciona, pues funciona. Pero sí, todos estos tipos de juegos, sobre todo los japoneses, siempre se curran mucho las transiciones y los efectos y como todas las distorsiones en las interfaces. Voy a buscar este que han dicho por aquí. Perdón, es que soy un poco pato con el zoom. Remember me. Remember me, ¿se llama? No. ¿Saldrá? Ah, vale, ya sé qué juego es este. Pero estos son los mismos que... Este es de Capcom, ¿no? No. Bueno, es que hay algunos juegos con lo de la interfaz. A ver si encuentro alguna imagen por aquí. Bueno, no sé si podéis pasar vosotros imágenes por aquí o algo por el estilo, pero sí quien lo ha escrito nos ilustra con la interfaz, porque no sé si esto que estoy buscando es realmente lo que quieres decir. Luego hay interfaces que, bueno, en fin, pues decisiones estilísticas que no se parecen en nada con el juego, pero yo personalmente agradezco bastante que las integren también con los juegos. De hecho, está muy bien cuando no te das cuenta que, o sea, cuando una interfaz funciona tan asombrosamente bien que no te das cuenta realmente de que está ahí, que no es algo que se te hace tedioso a la vista todo el rato. No sé si el juego es ese, si no, pues... no lo pasas ahora después. Continúo con cosillas de Ibex. Vale, bueno, esto es una pocas cosas que hay que tener en cuenta cuando hacemos como nuestra Ibex o al menos cosas que hay que tener en cuenta en general. Está bien saberlas aunque sea solo artista en plan de interfaz porque está bien tenerlas en cuenta. Conceptos como la composición y la jerarquía de información, todo el tema de los bloques de elementos, de saber cómo poner dónde poner bien un título y dónde poner bien un subtítulo o una caja de texto que parecen cosas como muy absurdas pero hay que tenerlas bien en cuenta en plan cómo gestionar bien toda esa información. Cosas como legibilidad, saber que nosotros en el mundo al menos occidental leemos de izquierda a derecha y cuando estamos en la derecha o sea, arriba a la derecha bajamos abajo de izquierda y abajo a la izquierda vamos abajo a la derecha es el recorrido natural que hace nuestro ojo entonces componemos teniendo en cuenta como esta Z para distribuir los bloques más importantes en nuestra interfaz o no. Aquí por ejemplo que esta es la de celda pues lo más importante que es la vida y digamos los recursos que estás teniendo los tenemos en el bloque de arriba a la izquierda arriba a la derecha creo que aparecen también más cosas en algún punto lo que pasa que en esta captura no y abajo a la derecha tenemos el mapa y las cosas que te vas encontrando que es como lo menos importante el juego de a ver espera que no veo bien esto de conduit no sé no me acuerdo a ver voy a buscarlo vale el de hello infinit sí a ver hay muchos juegos que te permiten modificar la interfaz de hecho luego es un dolor de cabeza porque muchas veces tú colocas todo con una razón sí que es cierto que bueno algo que intento aplicar es que nosotros tenemos que hacerlo para los usuarios y hay que tener muchas veces en cuenta bueno muchas veces no hay que tener en cuenta la opinión del usuario y hay que tener en cuenta que quiere y que necesita el usuario pero tampoco podemos hacer caso todo el rato al usuario o sea nosotros tenemos que coger la información que tenemos que nos dan los usuarios y como personas que sabemos del tema aplicarla y filtrarla con un cierto tipo de sentido porque sí que es cierto que te encuentras un montón de gente que te dice pues yo esto aquí no lo quiero o me gustaría más verlo en rojo o esto es que no me gusta aquí y no entienden a lo mejor todo el proceso de diseño y todo el por qué eso se pone ahí y es la manera realmente más efectiva de ponerlo en ese sitio entonces yo no he visto más interfaces que se puedan modificar enteras sí que hay muchas que se pueden bajar bueno bajar de tamaño casi casi todas normalmente siempre es una de las cosas de accesibilidad poder aumentar y bajar el tamaño de nuestra interfaz incluso cambiarle bueno el modo daltónicos que es súper importante y cambiar algunos bloques pero sí que es cierto que yo entiendo que no está más extendido lo de poder mover los bloques al antojo porque es un dolor de cabeza y una locura seguro no he estado en ningún juego que se pueda personalizar completamente el HUD pero ya te digo que yo creo que a lo mejor en este tipo de juegos sí que funciona pero no podría ser un estándar porque hay muchos juegos en los que simplemente pues no funcionaría aunque entiendo lo del radar en el Halo Infinite y hay muchas interfaces que simplemente me gustaría no lo sé que desaparecieran en algunos juegos le pasa también mucho al bueno al Assassin's Creed al Valhalla el radar este es que no sé si lo habéis jugado pero el mapa digamos el mapa este nuevo que han puesto que es como un radar esto o sea mola como concepto pero a mí parece que está aplicado un poco así de aquella manera en plan está guay como concepto mola aunque esto ya es más tema de diseño supongo pero cuando empiezas a tener un montón de bolitas de colores que muchas veces la diferencia es entre un tenue azul y madre mía un segundo que me está saliendo de todo muchas veces la diferencia es entre un tenue azul y que la bolita es un poquito más pequeña y blanca y no entiendes la diferencia porque es muy difícil ponerle al jugador que tiene que identificar tres tipos o siete tipos de lenguaje en plan las bolitas amarillas grandes son tesoros las bolitas amarillas pequeñas son artefactos las bolitas azules son puntos las bolitas azules chiquititas son no sé qué y yo he habido muchísimas veces que me he puesto a correr como una loca en plan de venga va 700 metros para allá que voy y cuando llego me encuentro una máscara de un romano o algo así y era como pero si yo quería ir a la misión principal y la manera que tienen de customizarlo dentro del mapa es súper poco intuitiva en plan me encantaría tener un filtrado rollo vale quiero que me salga un punto y ese punto sea únicamente pues donde quiero ir en plan quiero ir ahí pues ese punto que salga ahí bien potente en plan ahí es donde tienes que ir entonces pues todo este tipo de cosas desesperan al usuario vamos al menos a mí y con mucha gente con la que que lo he comentado porque cuando empecé a jugarlo se me hizo como muy evidente en plan vale está muy guay como concepto eliminar el típico mapa radial para dejar como esta zona de abajo a la derecha liberada y dejar como mucho más aire y mucho más espacio en la interfaz pero pero ostras en plan cuando tienes un montón de cositas porque a mí me han llegado a salir como como siete o como ocho y un montón de elementos en este salen más pero está súper pixelada la imagen mira aquí por ejemplo hay uno dos tres cuatro cinco y no sé si hay otro por ahí entonces claro el barco ok lo entendemos pero los puntos amarillos es muy difícil que tu usuario encima en un juego como es un Assassin's Creed que empiezas a jugarlo un no sé un día dos y no lo vuelves a tocar hasta el día siete del mes que viene entonces son juegos muy largos que a la larga cuesta mucho recordar en plan cómo se pega como para acordarte que el punto grande amarillo son máscaras de romanos en plan es muy difícil que tu usuario retenga eso en la cabeza entonces todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta entonces yo por ejemplo en este caso creo que tendrían que hacer una leyenda más clara pero ya claro al final estás obligando al usuario a meterse en el menú y dentro del menú hacer otro clic para meterse en el mapa y ahí buscar la leyenda entonces realmente como el paso que has dado hacia adelante para quitarte el mapa de la pantalla principal te ha dado igual porque estás obligando a hacer otros dos clics ¿sabes? entonces al final cuanto menos clics y menos cosas se tienen que meter dentro de la interfaz mejor lo peor que se puede hacer diseñando interfaz es hacer muñeca rusa meter ventana dentro de ventana dentro de ventana dentro de ventana segurísimo que vas a pasar estar en una app de lo que sea de ropa de lo que sea y decir he entrado aquí en alguna subsección de la subsección de la subsección y no sé ya ni cómo volver en plan es que acabo antes cerrando la aplicación quedándole para atrás todo el rato porque empiezan como a meterte en plan ropa dentro de ropa ¿qué quieres? quiero abrigos dentro de abrigos ¿qué quieres? quiero no sé qué ahí dentro y eso es simplemente inviable en plan más de tres niveles que eso lo vemos en las clases mucho es perder al usuario ahí ya se perdió para siempre sí es verdad en el Odyssey te marcaba las miniaturas a ver si encuentro alguna imagen al Odyssey le jugué menos puedo abrir la imagen aquí uy 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 madre mía estoy haciendo cosas un poco de boomer lo siento en plan no entiendo nada he perdido el chat vale que si no no lo leo aquí por lo menos al menos o sea por ejemplo en los Assassin's Creed al mínimo que hayas jugado yo creo 1 o 2 te sabes ya como más o menos la iconografía de las atalayas entiendes que la interrogación es una misión o algo que no se sabe muy bien y que la principal es como el icono más recargado de todo pero el del Valhalla es que lo de los puntos de verdad a mí me mató o sea aunque bueno sí en el modo explorador sí creo que se podía modificar además como rollo el radio al que te encuentran las cosas pero aún así el tenerte que meter es que si no mal recuerdo el el filtrado que tú tienes en el en el mapa del del Valhalla tienes muchas cosas en plan en el en la memoria del del mapa es que venía como en una parte inferior pero no era esto que era como algo así pero no me acuerdo dónde puedo encontrarlo bueno el caso es que en el en la leyenda del mapa te venían un montonazo de cosas porque es que me acuerdo de verlo y decir tú pero esto es una locura yo no me voy a acordar de esto en la vida no lo encuentro pero era algo así que te venían un montón de cosas te venía aunque si un caballo que si no sé qué que si artefactos que si misiones secundarias que si sitios donde puedes jugar al juego de los dados esos que si sitios donde puedes hacer donde hay atalayas sitios donde puedes encontrar oro sitio donde puedes y era como no me estoy enterando de la mitad de la mitad de esto entonces hay que intentar eso dejarle al usuario muy claro voy a seguir con la presentación que me enrollo muchísimo vale más cosillas bueno pues eso lo que hemos comentado me voy a poner el chat en el otro lado bastante inteligente vale pues eso los niveles de profundidad lo que comentábamos de de las muñecas rusas estas típicas tener clasificaciones que que no sean pues una locura que digas hay que tener en cuenta como bueno en clase aprendemos como manejar esto y como tener tips y tal porque es muy complejo la verdad a la hora de diseñar pero no sé no encontrarnos con una línea así que vaya separada en en 40 botones aunque sí que es cierto que todas estas cosas que vemos muchas veces veréis que muchos juegos simplemente no se cumplen o sea no se cumplen por lo que hablábamos antes de de los estándares hay juegos en los que simplemente te tienes que rendir y y entender que ese tipo de usuario que estás trabajando lleva jugando 20 años ese tipo de juego y lo quiere así y bueno sí puedes hacer algo nuevo pero si lo que estás haciendo es rollo copia de lo que o sea si estás haciendo el hecho de Empires 7 tienes que tener en cuenta la mayoría de los usuarios que van a jugar al 7 han jugado los 6 entonces eso tienes que tenerlo siempre en cuenta luego pues no sé más cosillas utilizar las áreas de foco de pues saber nuestro personaje que va a hacer va a disparar con una pistola o una mirilla rollo Call of Duty vale pues va a estar en el centro de la pantalla nuestra visión prácticamente todo el rato entonces no podemos molestarle con información de interfaz en el centro de la pantalla o va a jugar en los laterales por alguna razón aunque lo más normal es jugar en el centro vale pues no vamos a molestarle los laterales lo que hablamos antes de lo del nicho y el target del usuario muy importante avisar al usuario de los cambios de la interfaz de todo lo que está pasando todo el rato aunque la interfaz básicamente es para eso entonces ya le estamos informando todo el rato pero hay juegos como el LOL es muy evidente que hay como muchas cosas moviéndose mucho tiempo hay mucha información todo el rato de qué está pasando y eso el usuario lo necesita necesita saber si has matado a alguien lo he matado o no lo he matado o qué está pasando menos cuando te metes en peleas grupales que ahí ya te pierdes del todo pero el resto del tiempo tienes que informar todo el rato al usuario de lo que está haciendo básicamente y bueno proporcionar lo que hemos hablado de las direcciones de lectura y darle todas las ayudas necesarias a nuestro jugador tipo controles tipo rollo pulsa X pulsa Y movete a la derecha movete a la izquierda mapas de calor para moverte a un lado moverte a otro todo lo que veamos que es necesario muchas veces ya os digo esto simplemente se hacen en muchos testings de QA cuando ves que es la octava persona que no encuentra la puerta para donde ir o que no está entendiendo lo que está haciendo pues ahí es cuando le tienes que dar una vuelta hay mucho testing en los juegos en general pero en la interfaz sobre todo esto es un poco muy rápido pero damos ya os digo en clase composición bien pero un poco para señalar bueno lo típico si alguna vez estudiado foto o algo por el estilo para dar composición la ley de los tercios los golden ratios hay maneras muy específicas de colocar la información aparte de teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora de cómo colocar la información de cómo lo colocan en este caso que es el Apex los shooters de donde dan por ejemplo lo que pone aquí get back in the ring los Call of Duty te avisan normalmente encima de la mirilla si no mal recuerdo porque hay 400 y lo van cambiando entonces si digo algo que me cuele me lo sé decir pero si no mal recuerdo en todos los shooters te pone has asesinado a no sé quién tal o en los juegos online se utilizan siempre como las mismas zonas para las mismas cosas intentamos evitar siempre el centro de la pantalla y si lo usamos suele ser solo para mensajes emergentes que se van muy rápido con el tiempo pero para bloques de información constante evitamos todo lo posible el centro de la pantalla voy a mirar el chat el remake del Pokémon Diamante y Perla a ver no sé cuál es la función del Pokerreloj no me va a salir el interfaz pero este es el remake bueno quien lo ha puesto que me confirme si esta pantalla tiene que ver con lo que está diciendo ostras ves pues esto es un cachito interesante pues esto intentamos no hacerlo por lo que sea esto es muy bestia o sea normalmente no no solemos ocupar con lo que estamos viendo de la presentación más de un tercio con un bloque muy tocho intentamos evitar todo ese tipo de bloques gigantes que es un poco lo que tú dices vale te dan la opción en la interfaz de quitarlo pero no lo voy a poder quitar si lo tengo que utilizar 24-7 entonces dame una solución déjame hacerlo más pequeño en el LoL por ejemplo yo tengo la interfaz como al 20% en plan súper chiquitita pero esto es un tremendo mundo bueno la imagen que había cogido antes me da igual si te dejaran aquí sí que me molaría por ejemplo que te dejaran como recolocarlo un poco más lo que comentábamos antes de de poderte modificar tú el HUD en plan hacerlo más pequeñito y recolocarlo como un poquito más arriba de hecho me está dando muchísimo toque porque no ocupa un tercio ni tampoco ocupa menos entonces está ahí como como encajado mal me está dando bastante ansiedad en plan de tenerlo ahí arriba bastante terrible bueno el Hey Listen es simplemente el Hey Listen y los advisors de los videojuegos típicos de Hey tienes que hacer esto Hey 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 tienes que hacer esto hasta que no construyas esto no puedes hacer esto Hey Hey yo de verdad que si ese tipo de jugadores no tienen una opción en settings de de poder desactivarlo simplemente es que dejo de jugarlo de hecho en en uno que trabajé insistí en en meter esa opción de accesibilidad en el menú igual que lo de no volver a mostrar esta ventana porque es simplemente necesario no puedes mostrar la misma ventana 400 veces la gente apaga tu juego y se va más la gente tiene muy poca paciencia de normal hay dos cosas que he aprendido con con los videojuegos pero sobre todo con la interfaz y es que la gente tiene poca paciencia y que la gente no lee no lee nada absolutamente nada nada no lee ni un texto o sea lo de XXXXXXX para pasar o clic 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 es es muy real y he hecho pruebas con con cosas y y es cien por cien en la interfaz de los Sims de los Sims 4 sí los Sims 4 lo tengo bien trillado y todas estas cosas que te dejan como personalizar la interfaz hasta hasta cierto modo no sé por qué pongo en game y no aunque decir que hay hay cosas que no me gustan mucho de de la interfaz de los de los Sims eso que comentas de de las notificaciones ocultarlo lo comparto cien por cien sobre todo cuando una notificación es recurrente en plan llevo jugando a tu juego trescientas horas me lo he pasado cuatro veces creo que sé perfectamente ya dónde van a estar situadas y dónde van a estar estas cosas por eso hay que darle esa opción dependiendo siempre del juego claro pero siempre hay que darle esa opción a los a los jugadores porque se pueden desesperar muy facilito muy muy facilito esto en los Sims está está muy bueno no salen las notificaciones pero me gustó mucho como limpiaron toda toda su interfaz está bastante limpia y esto de aquí abajo de poder seleccionar la parte que quieres de la casa parece una tontería pero estuve justo analizándolo hace no sé un año algo así y viendo por ahí había un estudio como de gente que que hizo que hicieron como una encuesta y la gente lo agradecía cuadrado sin de hecho cuanto más básico mejor porque menos como que te influye porque muchas veces si lo intentaba hacer como más bonito rollo pues lo voy a meter así con con esto y este ton y no sé qué y ya estás como influido en plan de joder pues es que me gustaba como me estaba quedando un morado como me estaba quedando un azul entonces cuando cuanto mejor o sea cuanto menos tenga muchísimo mejor porque así no estás condicionado luego al pasar al arte en nada más que el estilo del juego por el que estés haciendo tu tu interfaz así que bueno por aquí dejamos un poquillo la UX y vamos a pasar a la parte más de user interface que es como la más resultona la pobre UX es es visible en plan es muy importante muy 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 importante pero a la vez es es muy invisible porque al final lo que nosotros vemos es es el conjunto de de todo por eso está está guay los porfolios de UX porque son complicados de de gestionar plan no sabes que que poner más allá que la la demo del juego y confiar en que en que vean que va guay bueno aparte te ocurre uno y tal es un poco broma pero pero no tanto en general entonces bueno dentro de la interfaz vamos a ver algunos que otros conceptos que son muy importantes en general por ejemplo la iconografía bueno creo que todos sabéis por poco que que sepáis que es un icono que bueno tengo aquí la definición que es un conjunto de imagen pero bueno básicamente la iconografía lo que suele hacer sobre todo y es muy importante es que se nutre de lo que nosotros llamamos imaginario popular es decir lo que tenemos ya metido en la cabeza y muchas veces ni siquiera somos conscientes o no nos damos cuenta en videojuegos pasa súper 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 recurrente y la iconografía es súper importante en un juego yo hice un testing un poco troleo que es que cambié el icono de guardar partida por cargar partida y ahí me di cuenta que nadie lee porque todo el mundo se cargó su partida por haberlo cambiado de lugar y porque el icono estaba mal entonces nosotros solemos guiarnos bueno solemos no nos guiamos mucho antes por imágenes que lo que nos podemos guiar por texto entonces la iconografía es muy 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 importante en videojuegos y hay que tener muy en cuenta lo que nosotros tenemos ya como en nuestro en nuestro bagaje cultural también tenemos que tener mucho cuidado que esto también lo vemos en las clases dependiendo de para qué región o para dónde estamos desarrollando nuestro juego porque sí que es cierto que la cultura y el imaginario popular cambia mucho dependiendo de un sitio o de otro también influye mucho dependiendo de la edad a la que lo estemos haciendo no tiene el mismo imaginario popular una persona de 15 años que una de 40 y por lo que sea una ha crecido con discos en los ordenadores y la otra con la play 3 entonces es muy distinto muchas veces el típico disquete que se ponía antiguamente va a cargar hay chavales que no saben lo que es entonces utilizar ese icono se ha vuelto por ejemplo un poco más arriesgado porque ya aunque siempre se sigue sabiendo un poco lo que es llegar a un punto en el que a lo mejor pues simplemente desaparece entonces hay que tener muy en cuenta todo este tipo de cosas y una cosa muy importante es adecuar nuestra iconografía al estilo de nuestro juego de los últimos a los que he jugado el Hecha un Ojo para mí el que mejor lo hace es el Evil Genius 2 no sé si lo habéis jugado es el último que han sacado de el anterior es de hace muchos 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 años pero como tienen adaptada la iconografía al estilo de su juego es súper guay además bueno este chico tiene en su en su Artstation la la iconografía entera y un montón de cosas de Evil Genius de este juego y lo tiene así como colocado y está súper guay ver y analizar la paleta de colores que utiliza el tipo de de bordes de cuando mete curvas cuando no mete curvas siempre mete por ejemplo las mismas como las mismas chipitas en todas partes las mismas exclamaciones en todos los lados suele meter la misma angulación y en este caso por ejemplo los iconos son así como un poco desenfadados siempre tienen la misma sombra por detrás siempre tienen los mismos colores entonces está muy guay me parece adaptado además tienen unos conceptos como muy extraños en este juego entonces es muy interesante ver la iconografía que tienen que tienen un tono bastante así gracioso en el juego si los veis hay un montón y son súper chulos súper limpitos y la verdad es que son muy legibles hay muchos que son un poco así de aquella manera pero bueno también es muy difícil hacer iconografía os lo puedo asegurar es te explota la cabeza porque hay cosas que dices simplemente no sé pero por ejemplo saca mucho a la gente cuando le pones un icono en el que tiene que ir a su casa y no le pones un home de casa normal y le pones otra cosa porque nosotros mentalmente ya esperamos algo esperamos que si si tenemos un mail haya un icono de un sobrecito por alguna razón entonces si nos sacan como muchas veces de esas cosas si lo haces bien y lo haces elegantemente vas a enseñar a tu usuario a que en tu juego es así como hacen con un icono que hay en el Age of Empires que es para trabajadores que no están asignados o algo así y es una cosa como súper loca es un botón además que siempre está pero siempre que hablo con gente que juega a ese tipo de a ese tipo de juegos y de género ellos lo entienden súper bien yo por ejemplo que no estoy acostumbrada pues no no le veía el sentido a ese botón ni a ese icono ni a nada pero luego hablando con gente que sí pues lo ven como súper lógico entonces por eso es muy importante pues hacer todo ese research anterior y informarse informarse muy bien de para para qué estamos para qué estamos trabajando más iconos no sé por ejemplo la iconografía del Genshin Impact bueno pues el móvil pero da igual que es mucho más sencilla entre comillas en plan como más está como más original digamos y esta es como más normalita en plan el icono de que tenemos aquí de editar que es el que estamos acostumbrados a ver o el icono de foto o el la puerta de salida que la tenemos ya interiorizada la rueda de engranaje de ajustes cualquier cosa a la que le intentes hacer una rueda de engranaje va a parecer ajustes si tienes un juego steampunk pues estás bastante jodido porque todo lo que hagas va a parecer ajustes pero pero es que lo que es lo que hay es a lo que nos hemos acostumbrado al igual que bueno acostumbrado no está hecho por una razón y y venimos de bueno en el en el máster vemos más de iconografía y de dónde viene en plan de de diseño de de hace muchos años y que la iconografía desde los aeropuertos hasta las señales de tráfico tiene su su porqué entonces en todo este tipo de cosas en lo que más sueles poder jugar es cuando son conceptos originales por ejemplo esto de aquí del del Genshin cosas que son tuyas de tu juego y no interfieren tanto en en acciones que el usuario tiene que pues que conocer sí o sí pero bueno también si nos fijamos hay hay iconos que se ven bastante mal en plan el de la cámara para saber si veis bien algo de la interfaz o algún icono os echáis para atrás como un par de metros y vais a ver si funciona o no funciona y si yo me paso todo el día con los ojos achinados intentando ver si algo se ve bien por ejemplo esto de lo que pone aquí mapa esto no se ve nada en una pantalla de resolución que esa es otra también la resolución de las pantallas pero en en pantallas si no haces bien el contraste un icono se tiene que poder entender sin su color al igual que un logotipo en blanco y negro en negativo como lo tienen aquí sí que es cierto que luego entran en juego las transparencias y tal pero este icono de friend se entendería exactamente igual con iconos y transparencias pero sin embargo este icono de wish al meterse digamos la figura por encima de la otra sería muy confuso porque acabaría siendo un poquito más para atrás en vuestra silla acabaría siendo un pegote igual que el de mapa en plan ese detalle de la X con el caminito a la mínima que nos echemos un poco para atrás se ha perdido son tres folios y si me apuráis las líneas que hay en vertical no se van a ver las líneas muy finas en iconos no se ven nada se pierde cuando te vas para atrás y además pierde pierde muchísima legibilidad que es lo que tiene que primar en la interfaz vamos o sea es uno de los conceptos más importantes que sea legible y entendible lo que lo que estamos haciendo si se os ocurre algún juego que digáis este juego tiene una iconografía o me acuerdo de unas cosas super guays de este juego pues go on luego hay juegos un poco más estándar que es lo que comentábamos que siempre utilizan como el mismo tipo de lenguaje y que sus iconos siempre son iguales no iguales pero sí en plan el hecho de mostrar el recurso de la comida con una imagen digamos como renderizada de un cacho de comida como este tipo de iconos mucho más realistas con un rendero muchísimo más pulido entre comillas y que son muchas de nicho sí que es cierto que el 1880 este los iconos o sea la interfaz se ve mucho más limpia y mucho más moderna pero este tipo de juegos la interfaz se ve pues antigua es este tipo este tipo de estilo así mucho más arcaico más antiguo que se está intentando como adaptar como en este del 1880 pero es el mismo estilo de iconografía yo no me imagino un Age of Empires con no sé la iconografía del Genshin siendo Age of Empires otra cosa es que sea un juego de estrategia que quiera tirar por el estilo y por la guía de estilo del Genshin por poner un ejemplo pero es muy raro que una franquicia rollo Age of Empires meta ese giro de estilo de la nada más que nada porque perderían bastante 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 público voy a mirar el el Dark Souls yo es que el Dark Souls el 1 fue suficiente para mí no pude más ¿te refieres a? bueno sí igual no ha cambiado mucho entonces del Dark Souls 3 al 1 la iconografía está que básicamente no es iconografía son son renders de de los objetos o sea no sé si se puede llegar a considerar iconos sino que es más como pues como ilustración y hay muchos juegos que que optan más por este tipo de 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 iconos que no son iconos supongo que también es un poco o sea es un poco decisión estilística entiendo que en un juego como el Dark Souls pues eso no no pega mucho poner un icono súper planito y súper limpito comandos confirmadme si son los juegos que ostras esto es completamente como el como los que hemos estado viendo o sea ¿de qué año es esto? bueno hay muchos juegos que podéis preguntaros ¿de qué año es esto? y y pueden ser de este año mucho gusto por por los retro no sé si hay varios bueno el Overwatch tiene una super bonita que alguien lo ha puesto por aquí una pena que el juego está un poco muerto 92.000 le pega bastante bueno no sé por qué he puesto esto los del Overwatch si no mal si no mal recuerdo los que estás comentando son los del menú los que molan un montón por ejemplo los logros de de Overwatch y cómo lo adaptan todo en plan con este tipo de iconografía está súper chulo a mí me me ha gustado mucho otra vez que me he silenciado porque se me están abriendo cosas que no sé ah vale perdón no me hagas ni caso que se me abre la en Twitter pues todo este tipo de iconos que se ven súper claros pero también como veis son muy característicos del juego en plan que la cara se parece a Ripper y todo eso entonces está muy guay pero luego dentro de dentro del juego sí que sigue manteniendo esos estándares de iconografía que los que estamos acostumbrados a a ver siempre entonces está está muy guay a mí el Overwatch como como interfaz me mola bastante la verdad es bastante limpia bastante chula y se integra súper bien con el juego esto no es la interfaz eso tened cuidado cuando busquéis cosas porque hay mucho edit y cosas de esas pero sobre todo el in-game que no sé por qué lo que es esto de aquí joder he cogido la imagen más pequeña que había esta parte de aquí me voy a echar por ahí a tomar viento porque estoy todo el rato molestando esta parte de aquí si veis está súper limpita la pantalla para ser un shooter deja muchísimo aire y muchísimo espacio al jugador para para poderse gestionar todo todo lo que todo lo que quiera deja mucho espacio para el para el para el área de juego en este orden el el Valorant vamos por aquí la interfaz es súper bonita está muy chula también el mapa es bastante grande lo que pasa que bueno entiendo que es una característica bastante importante también creo que aquí está maxeado si mira lo puedes hacer más pequeño pero va súper bien en el estilo y vamos lo poco que jugó al Valorant sigue manteniendo la estructura típica de los de los shooters para no desvincularte como de de este tipo de juegos pero le añade pues su su característica y su estilo y esto de aquí arriba de los jugadores así como con la V y el tiempo en fin me parece muy bonita y la tengo siempre de referente últimamente porque me parece muy muy chula y si os fijáis los colores que utiliza que ahora veremos más cosas de color son súper desaturados y no hacen daño cuanto más saturados los colores más parece que así con negros y tal más parece que son juegos de los 90 de los 2000 y cuanto menos saturados más modernos digamos vamos a seguir bueno vamos a ver algo de tipografía todo el mundo conoce la Comic Sans no es nada nuevo supongo vamos es el meme recurrente de todo el mundo que ahora se está poniendo de moda por alguna razón que no conozco aunque hay tipografías peores es decir en defensa de la Comic Sans la pobre se hizo meme pero pero hay cosas mucho peores y bueno en tipografía ya lo lo vemos mucho más Undertale tiene Comic Sans no te creo sí porque el personaje de Sans todo su texto está escrito Sans joder y de hecho también la Papyrus también sale porque el personaje de Papyrus todo está escrito en Papyrus joder se me ha petado la cabeza hablamos mucho y muy extendido de tipografía pero bueno simplemente así un poco a grandes rasgos la tipografía es súper importante a la hora de poner en un juego determina muchísimo la elegibilidad como sea un juego narrativo y tu tipografía en plan de leer y tu tipografía esté mal estás sentenciado o sea es muy importante hay que saber bueno la tipografía es un campo muy amplio es muy complicado ni siquiera yo sé tanto honestamente es un campo del diseño gráfico supongo muy complicado y hay que cuando elegimos una tipografía no la podemos elegir al tuntún yo soy partidaria de saber aparte de dónde viene esa tipografía dónde se lee bien las tipografías de pantalla no son las mismas que las tipografías que utilizamos para imprimir hay que tener en cuenta pues todo ese tipo de cosas buscar mucho ver en qué se utilizan sobre todo eso ver en qué se están utilizando esas tipografías segurísimo que os ha pasado a veces o sea hay tipografías que están ya como en nuestra memoria imaginaos ahora que al nuevo Dark Souls le ponen la tipografía de Mercadona lo vais a ver y vais a decir tú eso es Mercadona en plan no puedo parar de ver otra cosa que no sea Mercadona es como cuando ves el logo del Carrefour que es una C nunca vuelves atrás en la vida es un paso ya que das que de ahí ya no sale entonces es muy importante saber en qué en qué se utilizan las tipografías y en qué la gente lo tiene ya como como metido muy mentalmente entonces bueno las tipografías las solemos separar en tres tipos que son las Sun Serif o las de palo seco que digamos que son las más limpias rollo por ejemplo esta que es la helvética las que no tienen adornos al final de la de la tipografía las Serif que estas se suelen utilizar más para cartelería son mucho más legibles y se utilizan también mucho pues para videojuegos supongo sí el tipo no la helvética sino este tipo de tipografía más limpitas luego tenemos las Serif o las de palo cruzado que son las que tienen las terminaciones estas así como rimbombantes que llamamos Serifas que bueno ayudan a la lectura pero sí que es cierto que se utilizan más en cosas de impresión la Garamond se utiliza mucho en cosas de impresión y las de ancho fijo que son las que las monospaciadas las que parece que las han estirado a la Currier ninguno le pasa pero son las típicas que parecen de mecanografía porque todas las teclas tenían que ocupar exactamente lo mismo pues esas esas son por ejemplo ejemplillos de tipografías que se utilizan en plan tipografías muy famosas que se utilizan en videojuegos la Trajana o la Trajan se utiliza muchísimo de hecho es no sé un alto porcentaje de juegos que hayáis visto utilizan la Trajana modificada rollo League of Legends rollo WoW todo este tipo de juegos así como fantásticos medievales podríamos definir así como de fantasía y tal las utilizan modificadas es muy normal ver tipografías modificadas o sea no es muy raro encontrárselas como tal cual sabes en plan ala ahí pueste ya está a no ser que sean cosas como el Destiny que son como como muy limpito el resto suelen ser suelen ser con modificaciones para nuestros juegos según lo que estaban comentando por el chat de quedarte ciego yo siempre cuento la anécdota de que he intentado una saga de videojuegos que me gusta mucho son los Dragon Age intenté jugar al 3 no sé en torno unas 40 veces no tiene accesibilidad en los en los settings de poder subir y bajar el tamaño de la tipografía lo cual es simplemente horrible y no se ve nada no se lee absolutamente nada encima la tipografía es pequeña blanca y se queda fundida con el fondo entonces no se ve nada siempre que intento buscar una una imagen de esto no la encuentro pero el 3 era bueno si el inquisidio no es que no se veía nada de verdad creo leí que hicieron un parche de interfaz pero terrible yo de verdad que recuerdo estar diciendo es que no me estoy enterando de absolutamente nadie de la historia o sea mirad esto aquí o sea esto a una pantalla pequeña no se ve nada y esta interfaz está subida de de amplio pero esto tú no ves nada de nada pero es que las que ponían aquí abajo de descripción de cuando están dialogando dos personajes absolutamente nada así que sí hay que hay que agradecer a normalmente esos juegos que no vienen doblados pues supongo que a la persona que decide que no es necesario que haya que poner un setting en en los ajustes para poder ampliar el tamaño de de la tipografía lo cual es es raro de ver pero hay empresas muy grandes que como estos que lo siguen haciendo y no honestamente no es algo tan difícil de hacer ya os lo digo entonces me resulta y me tiré muchos meses esperando que se sacan un parche o algo en el que pueda entender algo pero nada fue imposible vale bueno otra cosa muy importante dentro de de la UI bueno dentro de de todo en general es la utilización del color dentro de la interfaz en plan es súper súper importante bueno antes de hablar de ejemplos hay colores que tenemos ya asociados mentalmente los cuales hay que tener en cuenta como siempre en todo lo que hemos hablado hoy hay que hacer research del mercado el rojo malo el verde bueno eso es así podemos variar los tonos de rojo podemos variar los tonos de verde pero confirmar es verde cancelar el rojo y así con todo en el evil genius el que os he enseñado aceptar es naranja rojizo simplemente terrible mil comentarios negativos en en steam porque todo el mundo le da a cancelar por ejemplo en el cosas tan importantes como ¿estás seguro que quieres salir sin guardar? y tú dices sí 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 clic y ala otra vez entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas igual cuando hagamos cosas rollo pues yo que sé de recursos o de estamina obviamente yo que sé recurso de agua pues no lo vas a poner rojo el recurso de yo que sé de otra cosa pues igual la electricidad pues amarilla el que todo esto es como siempre muy discutible digamos pero normalmente suele suele ser así entonces lo que hay que tener siempre es una paleta muy fijada de colores que tengan que ver con nuestro juego a ver el rojo las partes en el control que todas las pestañas se venían de rojo sí lo del rojo yo no sé por qué lo hacen el rojo es malo es que todo el mundo lo piensa en el control pasaba pero pasan un montonazo de juegos que lo utilizan el rojo utiliza tiene connotación negativa y si lo pones en pantalla vas a creer que es negativo que no no hay mucho más que eso pero ya no solo en interfaz en los juegos algo no funciona está en rojo algo funciona está en verde o incluso en azulito te lo compro o en algún otro color el confirmar creo que es un poco más amplio pero que algo está mal o que algo lo cancelas o que algo te da error rojo siempre rojo lo cual es una movida cuando tienes que es lo que estaba comentando ahora un juego en el que por lo que sea tu paleta de color coincide con con el rojo yo que sé por ejemplo no sé si habéis jugado alguno al superhot quiero decir es el claro ejemplo de que el rojo es malo básicamente es un juego en el que no hay color y lo malo es rojo o sea tienes que disparar bueno también muchas más cosas pero todos los enemigos son van de rojo entonces si fueran de verde no te daría la misma sensación de que tienes que dispararlos sería completamente distinto entonces para todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta si un personaje además te sale en rojo sabes perfectamente que algo no algo no va bien algo algo ahí no está funcionando en los en los juegos cuando se ponen mucho los pues todos los overlays todos los los resplandores o yo que sé en los juegos estos de gestión tipo de gestión de recursos cuando algo no funciona se pone en rojo o se tiñe de rojo en los sims mismamente tú vas a construir y te sale en verde donde puedes construir y donde no puedes construir pues te sale en rojo entonces todas esas cosas vamos eso es como fundamental en plan es una una regla que es así entonces bueno vamos a ver un par de juegos que tienen como la paleta muy definida y lo utilizan siempre el Animal Crossing que seguro que habéis jugado bastante porque fue el juego de la pandemia al que creo que hasta gente que no jugaba cosas y gente que no ha probado el Animal Crossing en su vida se lo compró solo por estar dentro de de la ola tiene una paleta de colores súper bonita y la verdad es que la interfaz se funde muy bien con con el con el juego por ejemplo todo esto todo esto es lo de las cartitas y y toda la interfaz dentro del menú pero igual el mapa queda súper bonito y en fin todo el juego en general he puesto aquí un poco la paleta general pero tiene una paleta muy amplia realmente lo que pasa es que tiene muy claro por ejemplo que los colores son pasteles y desaturados entonces está está muy bien vamos a mí me parece muy bonita la interfaz tiene cosas pero no son cosas de de color sino de accesibilidad por ejemplo no sé si alguno habéis jugado pero si alguno habéis jugado recordaréis que no puedes hacer más de más de un cebo cada vez que vas a craftearlo esto es simplemente para tirar la switch te dan ganas de apagar el juego y no volver nunca más me estás diciendo que si tengo 40 conchas tengo que ir ejecutando la animación y crafteando las conchas una por una en vez de hacer 50 a la vez o no poder comprar varias cosas a la vez y si quiero 16 plantas en vez de 4 entonces ese tipo de cosas posiblemente lo lo digan como que no que es una decisión de diseño que es una decisión de a mí me parece una decisión que frustra muchísimo al jugador y por mucho que ames el Animal Crossing hace que dejes de utilizar esa esa opción ¿no? en plan de coger pues las conchitas en este caso y aunque puedas adelantar la animación como comentan por aquí es desesperante si tienes que hacer 30 o sea igual con lo del tema de cocinar es un coñazo o sea si metes ese tipo de mecánicas que ya están en otros tipos de juego creo que tienes que tener en cuenta por qué mola en otros tipos de juego entonces en Animal Crossing tienen cosas muy guays pero ahí en plan si la mayoría de reviews de la gente que te está llegando es eso quizá deberías poner a tus analistas a echarle un ojo quizá no todo el mundo está mal sino eres tú quien tienes que adaptar creo que es una de esas veces en la que el usuario claramente te está pidiendo algo y quiere que se lo des y ya está hemos palito de colores la del Nier Automata que no sé si os habéis dado cuenta pero no se ve el último cuadro en la presentación porque por alguna razón de mi existencia he conseguido clavar el color del fondo con la del con la del Nier pero me parecía muy buen ejemplo de lo que es el juego y luego la interfaz que es completamente distinta pero no a mí me sorprendió mucho cuando vi la interfaz porque o sea sin haber habiendo visto cosas del juego y luego la interfaz me sorprendió mucho que fuera del Nier pero me parece muy buen ejemplo la paleta de color del juego es muy uniforme y creo que al menos la paleta de la interfaz le sigue bastante bien si os acordáis de alguna interfaz que digáis este juego es estúpidamente bonito en temas de color irlo dropeando por aquí y luego ahora lo chequeamos juegos bonitos con interfaz que vaya acorde bueno si hablamos de colores es que hay que hablar del gris eso es así bueno en este caso he puesto solo uno de los niveles que es el de color rojo menos mal que aquí no tienen que decir que nada es malo porque sería un problema bastante grave creo que es uno de esos casos en los que si no es el gris o sea si no es el tipo de juego del gris si tú hicieras no sé imaginaos unos sims pero en los que todo es rojo todo es monocromático y todo es en tonos de rojo tienes que poner un edificio y ahí ¿qué haces? ¿sabes? ¿cómo dices que ahí no puedes poner un edificio? entonces es complicado pero bueno el gris tiene esa capacidad de poder hacer ese tipo de cosas porque está está hecho con esa finalidad y se nota entonces bueno esta es la paleta solo de de este nivel pero si lo habéis jugado y si no os lo recomiendo porque es cortito y muy y muy chulo que está muy bonito la verdad si os gustan ese tipo de juegos interactivos ¿cuál dice por aquí? a ver están los iguales uy otra vez que he vuelto a cerrar el chat bueno supongo que es esta de interfaz voy a buscar el chat lo he perdido bueno supongo que es esta me recuerda me recuerda mucho a todo este tipo de de juegos que siempre acaban teniendo este tipo de de interfaz rollo más novela gráfica pero no sé si es esto al que te refieres vale pues mientras la busques sigo con este no sabes cuál es el dead loop es relativamente nuevo pero me parece impecable como tienen gestionada la UI a ver como todo pues tiene sus cosas pero este juego la paleta de colores la tienen súper bien llevada como han cogido han dicho vale queremos desde naranjas y tierras hasta morados que son complementarios vaya que sorpresa y funcionan bien y y las pantallas o sea están es que están súper súper bien son súper bonitos a ver es este es este ah vale pero si que era ese juego bueno va muy con el rollo parece del del juego me recuerda al persona y todo este tipo de juegos que tienen siempre como este estilo visual que creo que si vas a jugar a este tipo de juegos es lo que vas lo que vas buscando en parte el oplet ay este es igual este es monísimo este es monísimo es que me encanta este tipo de juegos de verdad si es que la interfaz es que le queda súper bien además mola como le meten en como el reborde este o sea como utilizan como el azul este oscuro para meter el contraste y que se vea bien que es el que tienen también en el logo pero luego utilizan toda su gama de de color inchis es está muy bien este me lo voy a guardar tiene buena pinta ay que monos por dios bueno es nuevecillo entonces no lo he jugado ni nada tiene buena pinta ejemplo malo de colores sin interfaz bueno a ver malo entendedme tampoco vení yo aquí a jugar a nadie el Fall Guys no sé si lo he jugado alguno pero tiene una paleta de colores como muy cerrada lo cual hace que que esté bien yo que sé en pantallas como la principal rollo que tiene el fondo amarillo y funciona muy bien y tal pero cuando o sea el blanco en texto no funciona sobre el amarillo porque el amarillo es un color con mucha luz entonces si le metes el blanco por encima todas esas cosas ya os digo las vemos en en el máster pero si tú le metes a un color con mucha luz blanco encima no vas a ver absolutamente nada porque no va a haber ningún tipo de contraste entonces lo que le pasa a este juego sobre todo es que si os dais cuenta todos los textos menos estos de aquí donde pone epillón no tienen no tienen reborde no tienen trazo no tienen nada que le haga contraste con el fondo y cuando lo juegas se te hace una pasta el azul con 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 el blanco y bueno y el blanco con el amarillo ni hablamos aquí se nota menos pero aquí por ejemplo que la pantalla es mucho más chiquitita cuesta ver que esto es una rueda de ajustes podría ser un donut en plan cuesta mucho verlo esto de aquí más de lo mismo entonces el juego en general tiene ese problema que está muy poquito contrastado al tener una una limitación de colores tan tan fuerte pero se podría arreglar por ejemplo metiéndole unas unas sombritas duras de este gris a todos estos textos blancos sobre todo para generar contraste pero por ejemplo hay cosas que tiene guay que son todas estas animaciones que entran y salen que están muy chulas voy a hacer repaso a los que habéis dicho going under esta página si no la conocéis está súper chula bueno esto y unas cuantas más son de de datas de de interfaces que mono pasa que hay muy poquitas pantallas pero que chulo está está muy guay lo que pasa es que ves esto rojo aquí ya parece malo es que es 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 lo que es plan ahora ya parece que ese que ese mensaje es algo negativo ¿sabes? porque es la la costumbre que tenemos mentalmente no es muy complicado hacer este tipo de hacer este tipo de cosas en en las interfaces hacerlo bien para que en este caso como lo han relacionado con el color del personaje que entiendo que es ella parece como menos malo porque lo relacionas como bloque rojo bloque azul verdoso entonces tienes como la la vista desde atrás con con dos bloques de color diferenciados uno del otro pero si no si lo ves solo como con el frame del del medio solo con ese cachito parece que es algo bastante negativo ay el paper please no lo he visto el paper please está muy bien lo recomiendo está muy guay si la interacción que tiene con la interfaz y como te mueves y eso yo en general aplaudo o me gustan mucho las interfaces que son muy muy rápidas me gusta que las ventanas cierren y y abran no muy locas a no ser que juego lo pida pero pero si que sean bastante satisfactorias de de interaccionar con ellas si no se vuelve se vuelve un dolor de cabeza no se que he hecho con la presentación la he perdido dame un segundo creo que la he perdido directamente para que la vuelvo a vale bueno para terminar un poco y luego ya os enseño una cosilla en photoshop y lo dejo a vuestras preguntas o cuestiones un poco un poco un poco un poco el flujo que que se sigue o sea que se suele utilizar en la creación de la UI y de la UX al menos a nivel como de producción o a nivel de de gestiones que primero el departamento de diseño establece pues el diseño del juego lo deja lo deja cerrado y proporciona la documentación al equipo de diseño de UI y UX que suele trabajar bastante bastante en contacto con con el equipo de diseño que al fin y al cabo bueno pues sigue siendo diseño están ahí como entre medias y luego cuando el diseño de la de la UI y la UX está establecido y tenemos los whiteframes se pasa al al UI artist bueno en muchos casos estos dos puestos están mezclados yo por ejemplo hago dos dos pero en empresas están muy grandes hay muchos puestos muy chiquititos entonces es bastante normal que estén separados y luego cuando tenemos el arte de la UI ya ya hecho y tenemos todos los recursos ya gestionados lo pasamos normalmente a un artista técnico o bueno sí a un técnico de artist o a programación y ya ellos lo van lo van enganchando y lo van implementando en el motor y es un poco el flujo de de creación de de interfaz entran muchas personas en en ello también bueno entre medias pues hay gente que hace animaciones 2D en plan artistas de de animación 2D especializados en interfaz hay muchos artistas técnicos unos que son más rollo artistas y otros que son más tirando para la implementación pero a nivel de de programación etcétera y lo último que quería como comentaros un poco es de lo que estábamos hablando de los de los wireframes de como se te ha vuelto a mutear sí te has es raro porque brilla pero no coge el sonido le está trolleando zoom sí ahora sí ahora sí volvió o se ha ido del todo se volvió volvió ¿sí se me oye? sí vale perfecto bueno no salta por ahí el disco no sé está haciendo creo mi cable un poco de pokeo si se vuelve ahí bueno ya nos queda un poco pues eso lo que nosotros o nosotros en general como consumidores solemos ver es esto es el producto final pero cuando hablábamos antes de la parte de implementación lo que solemos tener a modo de bloque o de wireframe o sea lo que hace el que hace ese tipo de cosas el diseñador de interfaz y de UX es tener este tipo de bloques así o sea realmente sin ningún tipo de color ni de resalto ni de nada simplemente tenemos todo como con con bloques muchas veces vamos o yo personalmente le suelo meter texto para saber al menos qué tipo de de bloques en plan pues notificaciones o yo que sé no sé qué pues lo tenemos todo con el texto y se van haciendo pues por ejemplo este tipo de cositas y aquí sí que marcamos pues vamos a querer que esto sea un poquito más grande que el resto de los que el resto de los puntitos entonces aquí vamos definiendo ese tipo de cosas se utilizan los wireframes sobre todo y muy importante para definir tamaños de de los sprites en este caso o de de los recursos que vamos a a generar a generar general ¿no? entonces todo este tipo de de cosillas pues son las que vamos estableciendo en los en los en los wireframes estos entonces es muy importante va quedando algo como aproximadamente así vamos estableciendo las las distintas jerarquías de lo que va a haber yo lo que suelo hacer es que con el documento de diseño como un fondo neutro neutrísimo y y empiezo a construir todo a partir de de ahí entonces nos empieza a quedar algo pues bastante soso y bastante triste pero bueno es es lo que hay y aquí empezamos a gestionar cómo vamos a querer que se comporte nuestra nuestra interfaz si vamos a querer que lleva botones circulares o botones cuadrados o si va a llevar este tipo de cosas aquí abajo y no en el propio botón y lo utilizamos eso sobre todo para determinar tamaños ver cuánto espacio vamos a dejar en la parte superior de la pantalla cuánto vamos a dejar en la inferior pues todo ese tipo de cosas solemos poner también todo lo posible plan todo lo que se pueda poner en la en la pantalla aunque en ese momento no no sea porque siempre hay que ponerse en el en el mínimo caso posible y en el en el máximo caso posible bueno en este caso en tuyo cabrá todos los dos para allá supongamos porque esto es uno de estos tooltips que salen por encima de los cuales es muy largo de de hablar y eso pero por ejemplo aquí todas estas cosas rollo si tiene un reborde si no si va a tener unas líneas si va a tener una textura esas no no las hacemos ni caso aquí lo que nos interesa es que el ancho vaya a ser 424 y que va a haber tres columnas porque tienen que haber un x y que va a haber un scroll porque el scroll tiene que ser aquí ni siquiera nos interesa entre comillas si el scroll está bien definirlo pero nos da un poco igual si el scroll va a tener fondo redondeado por ejemplo lo que queremos saber es que hay un scroll y que ese scroll va a servir para para subir y bajar en distintas pantallas eso es realmente lo que más nos nos interesa en este tipo de wireframe entonces yo vamos de los primeros ejercicios o a lo que primero animo siempre es hacer un una investigación y coger vuestras interfaces favoritas por decirlo de alguna manera porque es un poco extraño que tengáis una interfaz favorita ya lo sé yo tampoco bueno ahora ya si la tengo pero nunca la he tenido pillar juegos que os molen y y sacarles capturas rollo y meterlas en sacar las paletas de colores y establecer paletas de colores o sea la interfaz al final como el diseño tienes que ver mucho pero mucho 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 jugar a muchas cosas y tener en cuenta los los estándares en fin un montonazo de de cosas pero coger vuestras cosas como que os molen que digáis esto me gusta y ni siquiera sé muy bien por qué y y analizarlas eso es súper útil en en cualquier cosa de en general en la vida pero en videojuegos sobre todo el saber por qué por qué te gusta una cosa o qué bien lo hacen estos o sea es normal no copiar sino aprender copiar para aprender está está bien en plan a modo de práctica de gente que gente que sabe hacer buenas buenas paletas de colores o gente que sabe hacer que coloca bien las tipografías las tipografías que nosotros usamos las han hecho tipógrafos que saben o sea yo si tuviera que hacer ahora mismo construir una tipografía me quedaría un churro terrible no tendría sentido porque no no tengo capacidad para hacerlo pero por eso al igual que utilizamos tipografías que han hecho gente profesional está bien utilizar recursos que ha hecho alguien con conocimiento y con mucha experiencia entonces digamos que esto sería el web con algún texto y demás y esto sería lo que le llegaría quizá un poco más elaborado si pasa por alguien más entre medias esto sería lo que le llegaría con más información y con la paleta de color y con la guía de estilo al artista que tendría que empezar a plantear pues este tipo este tipo de cosas en la interfaz y pues ya está chicos os dejo este tiempo a preguntas que tengáis o cosas que queráis comentar si tenéis que comentar o queréis saber algo en tu ahora esta edición que pusiste al principio es como tu porfolio ¿verdad? no sé si eso me escuchó ¿hola? ¿puedes que no los escuches? aquí el chat y lo dejo abierto el tuyo que no tenéis preguntas ni nada que no escucho las micros ¿hola? ¿me oyes ahora? no o sea yo no os oigo a vosotros no sé si alguien está hablando a lo mejor tengo quitado algo ah pues dejadme que lo vea a mí me salís todos como silenciados no no oigo a nadie sí bueno lo tengo desactualizado pero sí tengo ahí tengo ahí todas las cosas de mi porfolio pero de UI eso son más los proyectos directamente bueno si queréis os lo paso por aquí el porfolio o sea en la PlayStation ahí donde voy subiendo todo ahora mismo lo tengo eso un poquillo desactualizado pero ahí está ahora lo paso sitios en los que recomiende inspiración pues mira comparto pantalla otra vez no sé lo he dejado de compartir porque no sé por qué no os oigo me gustaría entenderlo pero simplemente no lo entiendo para pillar inspiración sobre todo de UI esta página interface de game in game se llama está está súper bien viene con todos los con todos los estos ah perdón ya me está creciendo el cerebro viene con todas las tiene un montonazo de juegos y es como un repositorio súper súper tocho de capturas de pantalla de vídeos de un montonazo de de cosas ya no de interfaz sino bueno sí es de interfaz pero que la podéis utilizar para un montón de cosas de ver como sin tener que descargaros el juego o estar por youtube no están todos los juegos van subiendo cada vez más pero está súper bien para para ver porque además tiene muchos filtrados de de esto de si queréis las plataformas los temas los géneros todos esos tipos de cosas así que yo vivo en este tipo de 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 páginas vale voy a leer el chat lo tengo un poco desactualizado el calor del pelo no se puede no está esa accesibilidad por por ahora paso el enlace del del artstation un segundo aunque ahí tengo ya te digo más 3D soy artista 3D pero bueno y 2D pero eso yo ahí y tal tengo pendiente de subir cosas pero por ahora solo tengo los proyectos sí en el drifter pero en la en la edición es especial la normal es de head machine y trabajé en la especial sobre todo de ilustración y de diseño gráfica en vamos en la empresa que se encargó de publicarla que es Avilite y estuvo súper súper guay bueno o sea no sé fue mucha responsabilidad porque es un juego muy guay y muy tocho pero la verdad es que me siento bastante agradecida de haber podido poner mi granito de arena en esa edición la verdad y estuvo muy chulo ojalá haber trabajado digamos en game pero bueno poco a poco no sé por qué no se escucha no no he no he notado distinción por a ver el mundo es el que es ¿no? y las cosas pues son las que las que son pero no he notado nunca distinción por por ser por ser mujer ni negativa ni no he notado discriminación ni negativa ni positiva por lo menos por lo que llevo pero conozco que o sea reconozco que existe pero no te diría que no no te preocupes por eso si si tu trabajo si tu trabajo vale y eres buena en lo que haces sí que es cierto que hay veces que hay que poner un poco más ponerse un poco más seria de lo normal para para poner un poco el puño sobre la mesa ¿no? y y que te tengan respeto pero no no te preocupes por ello además últimamente hay una muy buena gran comunidad de entre entre las mujeres que hacemos videojuegos entonces si en algún momento necesitas pues apoyarse entre nosotras creo que es lo mejor pero ya te digo que no no he notado sobre todo en arte no quizá en algún otro sector de videojuegos sí que sea un poco más más complicado pero en arte focusamos en en hacer un muy buen portfolio que al final es la carta de presentación que que tienes más allá de 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 quién eres tú y pero bueno siempre hay siempre hay movidas eso eso es así es el mundo en el que vivimos pero va cambiando va cambiando poco a poco sí programación justo es de donde me refería quizá y vamos si te digo que coincido con muy pocas mujeres programadoras en videojuegos o o o apenas apenas ninguna pero supongo que será como todo se irá abriendo paso en en los distintos sectores porque al igual que antes no había mujeres en muchas partes en los puestos técnicos yo noto que es donde más donde más difícil es meter la cabeza igual que ser técnica al artist o o implementar UI como a veces hago en motor es supongo que es lo más complicado no sé supongo que es porque como está la sociedad pero no te preocupes si no siempre hay ya tengo gente a la que hay que apoyarse y y el sector yo creo que va en ese aspecto al menos va bastante 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 mejor dejar de compartir y nada si en algún momento tenéis alguna pregunta en la vida para esculpir Heart Surface utilizo 3D Max Organico ZBrush ya lo he empezado con Blender el cual os recomiendo porque creo que se va a hacer el estándar de aquí a unos años está muy bien no creo que se pierdan los otros pero está muy es muy potente Blender tanto el render que tiene como como la parte de de esculpir orgánico está muy bien pero recomiendo o sea utilizar utilizado sobre todo 3D Max y ZBrush porque utilicé Moodbox pero eso ya eso ya murió muchos muchos años atrás y nada pues eso lo que os comentaba si si en algún momento no sé en algún momento acabáis entrando en la industria de los videojuegos ya si es en Artbox sobre todo y tenéis alguna duda pues tenéis ahí mi Artstation y que free de de preguntar que al final preguntando a la gente que ya está en la industria es como mejor resuelves las dudas así que nada chicos pues ha sido un placer cualquier cosa ya os digo por ahí tenéis una manera de contactarme y si no seguro que Voxel os proporciona alguna y nada pues buena tarde a todos gracias